una compra más de la tienda si es farmacia comienza 3 31 al 4 6 del 19 como están amigas te saluda compañía ni más con maria sd que hacen en esta linda tarde muchachas ojalá que estén bien que hayan pasado un día bien bonito y pues a comenzar mira lo voy a decir estos productos febristes están por la cantidad de 649 ok cada producto de esto ok este está por 679 segundo a mitad de precio 3 40 este 5 con 39 y ay dios pues porque no te miras bien chingado a ver los 222 70 queda segundo porque tiene ese o sea que tiene mitad de precio para que me entiendas ok pues yo agarre 4 ok tenemos un cupón digital de la aplicación de cbs comprados y te quitan 5 también nos llegó un cupón del png compras uno y agarras uno gratis supuestamente ni con no te miras pues está te quitan 5 llegó en el png del mes de abril acuerdo bueno pues te quiero decir que a mí se me aplicaron los 3 cupones 2 los 3 cupones 2 que di del papelito y uno de la aplicación de cbs que te mencioné que lo tenemos ahí digital ok y pues me tocó pagar después de eso la cantidad de 4 con 68 no me regresaron taxis no me dieron no más digo no me dieron ni civis y pues por 4 68 incluyendo mis taxis que me quedaron por un dólar y centavos cada uno y pues repetí la compra con la tarjeta de mi esposo fue idénticamente lo mismo pero no me encuentro mi recibo tengo todos los recibos aquí mira de todas mis compras pero eso me falta aquí pero la diferencia es que la maquinita roja me dio 2 dólares de descuento en un producto de estos ahí fueron 2 con 68 incluyendo mis taxis 2 con 68 porque en esta no me dieron ese cupón así es de que ni modo bueno la cajita roja también me dio un cupón de 2 dólares para parches o para cosas de dolor aplicó para este este cuesta la cantidad de un dólar y 99 y me quedó completamente gratis 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 te voy a enseñar el cuponcito porque aquí está es que compré otras cosas y estira 2 dólares y aquí está el precio oh no 1.89 ay ya te estaba echando mentiritas 1.89 ok que queda completamente gratis en la marca CVS y pues si puedes hacer esa compra este pues verdad hazla ok y me despido de ustedes compañeros con María S.B. y y y y